Miraflores, ciudad que lee, busca acercar los libros y la lectura a los vecinos de Miraflores y el público en general. Desde el 2005 ha beneficiado alrededor de 600.000 personas, con el mejoramiento de las bibliotecas municipales, con modernos equipos para que personas con discapacidad visual disfruten de los libros. Salas de lectura en 7 colegios públicos, llegando a más de 5.700 alumnos. La Feria del Libro Ricardo Palma. La Noche de Librerías, en sus seis ediciones. Los Módulos de Lectura en Espacios Públicos, que han llegado a más de 81.000 personas. Y el Plan Municipal del Libro y la Lectura, con sus más de 322 actividades desarrolladas desde el año 2016, que han impactado a más de 63.000 personas. Todas estas acciones nos posicionan como la municipalidad que mejor ejecuta políticas públicas, a favor de la lectura, según el Ministerio de Cultura y el Jurado de Creatividad Empresarial. Y nosotros reafirmamos nuestro compromiso. Miraflores, ciudad que lee. Miraflores, ciudad que lee. Miraflores, ciudad que lee. Miraflores, ciudad que lee. Miraflores, ciudad que lee.